de muy profundo muy profundo vamos al origen donde surgen los miedos la inseguridad esa voz de desaprobación de muy profundo permite que tu mente no consciente te llegue a ese momento tú no necesitas esforzarte tu mente interna sabe exactamente dónde está y dime Alfonso eso que estás recordando es de día o es de noche no lo puedo distinguir y ahí donde estás ¿tiene un color? parece que sí bien ¿y qué color es ese? blanco es blanco ahora trata de captar si tiene alguna temperatura temperatura ¿temperatura normal? bien excelente y dime tú estás dentro de ese color blanco o observas desde lejos me veo me veo me veo me viene mi yo mi niño mi niño pequeño me veo pequeño y dime ¿cómo te ves ahí? cuando era chiquito me veo cuando era chiquito como de cuántos años te ves ahí como de cuatro o cinco años y dime estás tú solo o hay alguien más contigo está mi madre está mi madre está Sari está mi madre está mi madre está papá está toda la familia ¿Eso te pone contenta? Estoy bien ¿Me hablas en voz alta? Qué felicidad Qué felicidad ¿Te quieres abrazar de mamá? Abrázate de mamá Y aproveche la oportunidad Dile todo lo que la amas Quiero mucho Quiero mucho Te quiero Me hace falta Te extraño Te extraño mucho Gracias Escucha que te dice mamá Que está a mi lado ¿Cierto? Dice que está a mi lado Dice que está a mi lado Sí Eso es maravilloso, ¿cierto? Sí Siente todo ese amor Me quería mucho Tu hijo mayor Me quiere Me quiere, me quiere mucho Sí Ahora pregúntale a mamá Pregúntale a Angelita si está en la luz Me aparece la luz Me aparece la luz Sí La veo sonriente La veo sonriente Sí Mira qué afortunado eres Y llena te des alegría También de dolor Se ríe Pero en esta ocasión Las lágrimas pueden salir de felicidad Deja las que salgan Es Yo fui atrevido Dile a mamá Que si fuiste atrevido Y si te perdona por eso Eras un niñito para penas Me arrepiento Me arrepiento Dile a mamá A ver qué opinas Me arrepiento Mucho Porque Me hace falta Cuando Quise Retroceder en el tiempo Escucha Escucha Qué te dice mamá Siéntela con tu corazón Y la respuesta llega a tu cabeza Perdón Perdón Me dice perdón Me dice perdón 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 Yo digo Qué gracia No le quiero quedar Dile a mamá Que por favor Te lleve al momento Donde se originan Las inseguridades El miedo Que pida autorización A la luz Para que te lleve Me aparezco como niño Me aparezco como niño Porque Como no hacía caso Mi papá No sabía Qué hacer conmigo Me decía cosas Yo lo perdón Papá ¿Papá te está insultando ahí? Sí No Sí Lo perdón Bien Perdónalo desde el fondo De tu corazón Perdón Es que a los papás No nos dieron manual Y no sabemos Muchas veces Y cometemos errores Tremendos Pero nos perdonan Por Por faltos de experiencia Y contigo experimento Por ser el mayor Ahora pídele a mamá Pídele a angelita Que por favor Pida autorización A la luz Y ahora que has localizado El origen De tus inseguridades Que por favor Las retire Que pida autorización Para que las pueda retirar Le pido la palabra Sí Bien Ahora que ya autorizaron Permite que retire De ti Que retire De tu mente De tu corazón Las inseguridades Que se las lleve Hay como una pelea Hay una pelea De mi corazón Sale la N O Y también sale El S I De mi corazón Sale la palabra No Y también Sí Hay una pelea Bien Identifica a quien Dice no Si eres tú O es alguien más Es fácil Es energía Identifica Es como si fuera yo Pero malo Es el yo malo Sí ¿Te quieres abrazar De ese yo malo? Como que Me hace así Se aleja Es que estás peleado Con tu otro yo Y somos equilibrio ¿Recuerdas? Somos un poco De los dos Eso es aprendizaje Hoy quieres Hacer las paces Con ese yo malo Sí Que realmente No es malo Simplemente Es ese equilibrio Que hay en ti Acéptalo Y abrázalo Es el yin yang ¿Recuerdas? Me veo como si fuera De luz Tratando de abrazar La oscuridad Me veo como si fuera De luz Tratando de abrazar La oscuridad Sí Eso está bien Porque la oscuridad No nada más Habla de las densidades Bajas También habla del dolor De la pena De la inseguridad Del desamor De las pérdidas Y también eso eres Como yo Y como todos Él sí está avanzando ¿Puedes repetir eso En voz alta? Que él sí está avanzando Excelente trabajo Good job Good job Aceptar tu esencia Es avanzar Desconocer e ignorar Es mantenerse Ahí Parado Sin movimiento Acepta esa otra parte Que te hace humano Que te permite crecer Avanzar El mismo hermano Jesús Siendo crucificado Dijo Si es posible Que pase de mí Este trago amargo También sintió miedo También sintió dolor ¿Por qué nosotros no? Veo más luz Veo más luz Estoy en paz Estoy en paz Estoy en paz Maravilloso La palabra paz La veo La palabra paz La veo Mira qué bonita Qué afortunado Acepta esa parte Que te habías rehusado Que te habías rehusado A aceptar Porque ahora sí Ya puedes caminar Para el mismo lado Los dos Los dos Yo ¿Sí? Sí Maravilloso La palabra paz Está en mi mente La palabra paz Está en mi mente Ahora la quieres Le quieres poner Una luz especial Podría ser Blanca dorada Una luz Blanca Excelente Una luz blanca Y grábalas también En tu corazón No solo en tu mente Ya está Y con la ayuda de Angelita Que también está ahí contigo La veo sonriente La veo sonriente Excelente trabajo Maravilloso Te sientes feliz La extraño Pregúntale a mamá Si todo el tiempo Ha estado contigo La palabra Sí La veo Dile que si tiene algún consejo Para ti Respecto a los siguientes Exámenes Que vas a aplicar En abril La palabra Adelante 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 La palabra Adelante Adelante ¿Quieres hacer Sentir orgullosa mamá? Sí Excelente No te rindas No te rindas No te rindas Bien Adelante 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 Triunfa 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 Ahora veo a mis hermanos Ahora veo a mis hermanos Veo la palabra Cuídalos Veo la palabra Cuídalos 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 Ahora Me viene a mi mente Mi papá ¿Puedes subir el volumen De tu voz Alfonso? Que me viene a mi mente Mi papá Viene a mi mente Mi papá Y me sale la palabra Cuídalo Cuídalo Me veo con mi bata blanca Me veo con mi bata blanca Como un buen médico Maravilloso Pero sorriendo Pregúntale a mamá Si se está refiriendo A su salud física Porque el trabajo Es individual Recuerda Sí que sí Excelente Ahora mi hermana Sari Está viniendo a mi mente Sari Sari está llegando A mi mente Sí Que no se rinda Que no se rinda Sigue Sigue No seas cobarde No seas cobarde La palabra No seas cobarde Revisa si esa palabra La dijo Sari O alguien más No es para mi hermana Sari Sari la dice No es para mi hermana Sari Ah bien No seas cobarde Sigue Sigue Veo a mi hermana Leo Veo a mi hermana Leo Y veo la palabra no Y veo la palabra no No entiendo Pregúntale Angelita Qué significa Y que te dé el mensaje En primera persona Para que no tengas Que traducir Y levantas el sonido De tu voz Para escuchar mejor Solamente veo la palabra no Y veo a mi hermana Leo Pregúntale Angelita ¿Qué significa eso? ¿Hay algo que no quiere que haga Leo? ¿Que no es bueno? Porque solamente veo no Veo carros Como un carro Y solamente veo la palabra no Veo carros Veo a mi sobrinita pequeña La hija de Leo Veo a la hija de Leo Veo a la hija de Leo A mi sobrino Y a mi cuñado Su esposo de Leo Toda la familia de Leo Está ahí Sí Pero solamente veo la palabra no La palabra no Y también carros Veo un carro Sí ¿Están próximos a hacer un viaje La familia de tu hermana Leo? Creo que sí Palabras sí Bien Pregúntale a mamá Si no deben de salir a ese viaje Veo no Bien Entonces dile mamá Que si el mensaje significa Que debe de cancelar su viaje Toda la familia de tu hermana Leo Veo cancelar Excelente Entonces ya sabemos Que mensaje darle a Leo Bien Dile que esté tranquilo Tranquilo Me viene a la mente La jeepeta de mi hermana ¿La qué? El jeepeta El jeep El jeep Ok Que es color negro Bien La palabra no Ok Seguramente ese auto Debe de estar averiado ¿O no se debe de subir ahí? No sé Me veo Sí Hazle palabras concretas Y permite que la respuesta Llegue clara a tu mente Preguntas concretas Y cerradas Y cerradas Que digan sí O no Peor accidente Ok Queda claro No deben de utilizar el jeep Peor no Excelente Excelente Sigue 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 Adelante Adelante Pregúntale a Angelita Si ya retiró De ti los miedos Y la inseguridad Veo 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 Sí 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 Maravilloso ¿Estás listo entonces para los exámenes del próximo año? Sí Muy bien Maravilloso Sí Consecutivamente Sí Consecutivamente Sí Excelente Entonces eso significa que estás lindo Yo quiero solamente verificar Alfonso ¿Ya te reconciliaste con tu otro yo? Pero sí Como un triángulo Como una pirámide Sí O sea Es como un sí adentro de una pirámide Un sí adentro de una pirámide Entiendo Bien Veo un águila Veo un águila Alto Alto Escucha tu corazón ¿Qué significa eso? Lo veo que Se Para en un árbol En una rama de un árbol Hay un águila que se para en una rama de un árbol Sí Ajá Observando Observando Y esa águila ¿A quién representa? ¿O a qué? Estoy confundido Estoy confundido Pero que veo como La cara de un cavernícola Permite que fluya la información Da tiempo No hay prisa Tranquilo Permite que llegue poco a poco la información Y dime Esa escena la estás viendo de lejos O de cerca Es como que si estuviera ahí Pero como que Al mismo tiempo No Bien Y dime Ese cavernícola Lo ves de lejos Lo ves de lejos O cerca Está cerca Está cerca Está bien ¿Es hombre o mujer? Es hombre Es hombre Revisa si él es el líder del grupo O simplemente Un integrante más Creo que es un integrante más Pero Como si tuviera Poder Como que tiene poder Ya Ajá Como si fuera El jefe Como que es el jefe ¿Te identificas con él? La palabra Sí Bien ¿Y cuál es tu nombre ahí? ¿Tienes algún nombre? La palabra Oak 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 Oka O-O-O La palabra O y Ka Oak ¿Tienes familia? Estoy confundido Permíteme Que poco a poco Llegué a la información Así funciona Poco a poco En ese tiempo No existía La familia Como tal Pero quiero Que me platique Un poco Respecto De su Clan De su grupo De su No sé cómo le llaman A él Observa si hay más integrantes ¿Cuántos hay ahí? Veo como un grupo Un grupo Un grupo Y Oak Revisa ¿Qué tipo de poder tiene? ¿Qué tipo de poder tiene? ¿Poderes o capacidades? Como que si estuviera Ningún reído Él está como mirando Bien Y ahí en esa tribu O en ese grupo Hay niños Infantes No puedo diferenciar No puedo diferenciar Bien Lo veo como si fuera Como piel Oscura Como su ropa ¿Su ropa es de piel? Oscura Sí, piel ¿De animal? Creo que sí Es del tipo De los neandertales It seems like Creo Creo que sí Observa Que hay allí Observa los detalles Checa Los aromas El ambiente Es un sun Un día Como hoy Ajá ¿Es soleado? Ya, pero Solamente lo veo a él Como al lado de un río Como mirando Está mirando Como mirando Se siente como Extraño Ajá Revisa Si me está mirando Al agua O está mirando Hacia el horizonte A los alrededores Acaba de llegar A esa tierra Creo que sí Bien Es que en ese tiempo Había muchos nómadas Verifica Si él es nómada Entiendo Creo que sí El águila sigue ahí En el árbol Mirando Mirando Ahora Están caminando Se van caminando Se van caminando ¿Te refieres Al águila y a Ok? No A la tribu A la tribu de Ok Sí Están caminando Bien ¿Y el águila Los observan? Está Ya en el aire Mirándolos Ajá Verifica Si realmente Es un águila O es otra cosa Es como si fuera Yo en el aire Disfruta entonces De ese aprendizaje ¿Y tú los ves Desde ahí arriba? Sí ¿Y a dónde se dirige Esa tribu? Están Caminando Ajá Como que los ojos del águila Son míos Ajá Y dime ¿Qué estás verificando ahí Como águila? ¿Qué fuiste a aprender ahí O a ver? La palabra paz Paz Yeah Freedom Como libre Libre Yeah Ahora siente Lo que es águila Que experimente en el aire Freedom Libertad Freedom Libre Freedom Miro Hacia abajo Miro hacia abajo Al grupo de Orc No Solamente Miro hacia abajo Creo que sí ¿Y qué estás mirando? ¿Qué hay allá abajo? Como Una pradera Pradera verde Veo una pradera Verde Que lindo se siente ser libre Ajá Me veo sentado Aconsejando un viejito Y que dice